Un nuevo caso de feminicidio se registró en la zona metropolitana. Fue en un domicilio de la calle Tierra Grande y Zala Titán de la colonia Parques de Tlaquepaque, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Al arribar policías al domicilio, se informó que se trataba de una pareja que estaban discutiendo. En un momento dado, el sujeto que no vivía con la mujer, sacó un arma de fuego y asesinó a la dama, para después pegarse un tiro en la cabeza. La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal para el levantamiento de indicios.